¿Dónde? 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 Allá vienen muchas Sí Un puño de pájaros Vamos a ver Lots of Usted es muy bonito Muy bonito me agarraste me volví a tirar cuando venga otra tiras a la orillita mira a ver un saludo a la cámara que le vas a decir a los suscriptores que le den like quien sos vos esperate te voy a arreglar el gorro para que te vean quien sos vos brandito ahí esta el famoso brandon que se suscriban verdad al canal la vida en bolemonte el famoso brandon que tiene un millón cuatrocientas mil vistas en un video el es el famoso brandon ahorita anda agarrando supuestamente quiere agarrar chiperas vamos a ver cuantas agarra tira 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 ah brandon no hay ahorita solo tierra a ratito te va a salir un pescado ahí te va a salir un poquito aquí mamá si espere que llegue la ola hijo acerquese más que usted no seco la tira ya ya va a estar más pasillo bueno esta bien mi cerco loco ajá me agarró un pescado bueno y brandon va a dejar ir el pescadito ahí está ve allá va el pescadito se fue lo dejó ir el pescadito se fue el pescadito va a agarrar otro uno dos cuando llegue el agua camina para adentro ahí está tírele 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 eso así tiene que hacer salir corriendo así es así es la pesca en el mar sale corriendo uno para afuera para que no se lleve el marido no viene nada y tres bueno y ahora están los dos famosos venganse espérense que vengan al mar los dos famosos van a tirar ahora dylan y brandon tírenle pues tírenle pues ahí está a ver ahí está a ver vienen los famosos dylan y brandon los niños pescadores aquí se hace acompañar del papá también el niño si pueden escuchar la voz de él por ahí está y la mamá de brandon también y háganse un poquito más separados y no uno encima de otro voy a tirar ahí está ahí está ahí no más vaya ya cuando venga la ola él asustado por el amor tírenle pilan no hijo ese está más grande vaya sacalo pilan y lo dejas ir siempre vaya aquí está el pescado que agarró pilan 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 y tienen espinas no eso no tiene espinas déjalo ir déjalo ir con la manita y lo echas al mar le tenés miedo mucha arena déjalo ir déjalo ir pósico digoso allá va el pescadito y el deporte de los niños pescar si dale ahorita espérate que venga la ola Brandon ahorita Brandon cuando venga tírale tírale eso hijo sálgase 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 ahí está los pescadores hermosos tírale 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 ahí está Nero es un bagre. Cuidado pila, no te acerques que es un bagre. Sácalo más para arriba. Vaya, no se acerquen al pescado, hijo. Qué pica. El negro, Alex, lo va a sacar. Miren el pescado que agarró el niño. Ahí está, ve. Ay, que yo también le tengo miedo. Un poco de agua, un poco de agua. Ahí está el pescado. Sí, lo hace ganar. Sí. Creo que se va. ¿Lo van a dejar ir? Sí. No, Brando me lo quiere comer, pues. Sí, está grande. Te lo vas a comer, Brando. Brando lo quiere. ¿Te lo voy a hacer? No, no es hermosa. No. Ni mal. Y no, eso lo quita. Le están quitando la espina al pescado que agarró el niño. Vaya, ahí va. Agarró otra, mira. Ahí está, hijo. Una sardinita agarró. Mira, si la vas a abrir, pero ahí. Sí. Avisando, Lejanda. Ahí está el pescadito. Ya la vamos a sacar. Mira, Cuacal va a traer, Brando. Mira. Ahí está el pescado que agarró el niño, eh. Ahí está el pescado que agarró el niño, eh. La pescadito. Ajá. Y eso ya lo presa. Ya la pueden llevar. Ah, pulchazo. Ahí. Acá ya la presa. Ahí están los pescados. Ya, uno está el uno, eh. Bueno, sigan pescando, pues, niños. Ese lejos. Dat. Hey. Ahí está. Ahí está. Si. Si. ¿Lo no es bueno? Es decir, el niño se corta. Está bien. Ahí está.